Dime por qué tan solita a quien esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan sol la que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan sol la que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo piense más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a todas yo me voy No lo piense más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizá no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que en mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby Sigue mi camino, tengo lo que quiere que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo, sólo me veré el amanecer Comiéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Y para la aprovecha que aquí estoy Después de hoy quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El de los tickets es el millonario Yo te busco de noche Te saca a pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche A la aprovecha el chance, bruta que te canse Yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance Soy lo que necesita y lo más que desea Frontea, descanta conmigo pa' que todos te vean Sígueme camino, tengo lo que quiere que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo, sólo me veré el amanecer Comiéndote a besos Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, cálmame el cielo Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan solita, que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Quizá la promesa que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance Dime por qué tan solita, que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Sí Yo, yo Daddy Yankee No Yorishorty Somos la autoridad con mucha calidad Millones record, el cartel record Músico alabao Menes Mucha calidad Prestige Prestige Ok Ua 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 La N y la J, mami Jejejeje